ok este es el vídeo número 184 del curso de proyectos de software actualmente tenemos esta vista para la tabla de tipos de vehículo este es el listado como tal desde aquí podemos eliminar podemos evitar empecemos con la operación más fácil que es la de eliminar cómo hacemos esa operación tenemos está esta expresión cuando se haga clic en el botón de elite él va a detectar sobre cuál fila se encuentra y desde ahí extraemos el haití que se presenta en la primera columna y hagamos aquí una prueba esto esto no va a modificar el contenido de la tabla solamente muestra que es el haití 10 que coincide con el que está escrito aquí dice acá eliminar haití 10 es este registro el que tiene id 10 intentemos por ejemplo con el que tiene id 5 vale 5 y 5 perfecto vale entonces aquí necesitamos escribir el código que nos permita comunicarnos con la api y eliminar ese registro de la base de datos para ello podemos crear una ruta voy a cerrar estos modeles base punto html nos quedamos en road ok entonces creamos aquí app punto road vehículo tipo y para eliminar pedimos un id será de tipo delete el método delete de http y aquí básicamente hacemos lo siguiente ahí está pensando copilot esperemos la respuesta básicamente hace lo siguiente se va al modelo vehículo tipo busca por el id que viene en este parámetro de ruta vale aquí habría garantía de que existe entonces esto lo podríamos omitir aún así lo dejamos ok y cerremos esto necesitamos el objeto db ese objeto debe está aquí en el init porque esto no está duplicado escribimos app db y ahí ya se corrige ese objeto en mayúscula las variables son sensibles a mayúsculas y minúsculas se elimina ese vehículo y se guardan los datos ok escribimos aquí eliminación eliminación de un tipo de vehículo a partir de su id falta esta ah vale que está por fuera el archivo html entonces hagamos lo siguiente ahí tendríamos el id comuniquémonos con la api utilizando jquery por medio de esta expresión ajax ajax es bastante poderoso para este proceso porque básicamente podemos trabajar con operaciones asincrónicas cuando cuando se haya completado esa operación de eliminación esto lo podemos quitar aquí ok es de tipo delete el tipo de la invocación http para la operación asincrónica es delete acá en roads está especificado de esa manera listo si todo sale bien entonces vamos a mostrar un mensaje mensaje que diga registro eliminado correctamente y se recarga la página en caso contrario se va a mostrar el mensaje error al eliminar el registro listo entonces voy a hacer aquí un commit que diga previo tenemos aquí no aquí a mejor así operación asincrónica para eliminar un tipo de vehículo usando su id solamente necesitamos ese valor para completar la eliminación ok ok entonces ya está vayamos hasta el navegador refresquemos esta página damos clic en eliminar error al eliminar el registro verifiquemos a ver si en la base de datos en cual era el id 10 camión articulado vehículo tipo vehículo tipo a ver si desapareció porque el penúltimo es es camión el penúltimo es camioneta SV refresquemos si se eliminó si se eliminó ok entonces que hacemos porque la respuesta que entregó al navegador es negativa entonces verifiquemos que pudo haber quizás por esto porque el response veamos el response que nos da acá tipo de vehículo eliminado retorna esta este mensaje no es parte del response escribimos escribimos aquí a ver como nos orienta copilot retornar retornar un objeto json y el código de estado 204 pero así no es sería de esta de esta manera vehículo tipo nombre notaría el dato del vehículo que se eliminó perfecto perfecto y si todo sale mal aquí vale agreguemos este sería la data dejémoslo así cerremos ya ves acá esto va como cadena y el status vamos a decir que success también va como cadena de caracteres ok listo status aquí failure data iría escribimos aquí no vale entonces cambio del tipo de respuesta después de eliminar un tipo de vehículo refrescamos la página intentemos eliminar camioneta sv hay un problema cannot read properties of undefined yo sospecho que esto hay que hay que convertirlo a json así y esta es una función que viene en flags ahí se hace la importación sería de esta forma refrescamos la página ya se eliminó el de camioneta intentemos así vehículo tatatata undefined tan 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 a ver voy a voy a escribir en chat jpt lo siguiente escribamos acá como retornar un objeto json desde una ruta creada con flags esperemos ahí la respuesta nos pueda dar chat jpt para retornar un objeto json desde una ruta en una aplicación flags puedes utilizar el módulo json jsonify es básicamente lo que teníamos ahí tenemos una data miremos este ejemplo tenemos ahí trae nombre trae atributos y lo que retorna es la versión de json para este diccionario como puedo leer esos datos en una invocación ajax de jquery puede hacer falta un parámetro quizás en la invocación como tal esperemos a ver un parámetro Tag Datatai Subsext Ah, vale Entonces agreguemosle este Datatai Vayamos al código Por aquí Datatai JSON No intento Eliminar un registro De tipo de vehículo Refrescamos Eliminar Vaya Can't Read Properties Dice que en la línea 468 Pero vehículo tipo Este Response Supuestamente viene vacío La eliminación Si se efectúa Pero falla Es el retorno Algo podemos tener mal Acá Voy a preguntarle a ChatGPT ¿Qué hay de mal En esta En esta función De vista Que hay De mal En este En este View function Todavía está procesando ChatGPT A ver JSON JSONify ¿Por qué será el error? Quizás Por esta parte A ver Voy a cambiar Esto así Aquí Tan Ok Entonces Si se produce Un error Una decepción Se Se deshace La eliminación Ok Status Message Vehículo Deleted Probemos la página Miremos Miremos La consola Eliminar Registro eliminado Correctamente Bus Se refresca La página Después de Eliminar Perfecto Entonces Vehículo No encontrado Y aquí Puede ser Vehículo Eliminado Tipo Tipo De vehículo Tan 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 Escribamos aquí Eliminación Satisfactoria De un Tipo De vehículo Ok Voy a dejar Hasta este punto Y continuaremos En el siguiente Video